Música Arrancamos, primera invitada de la mañana Es que lindo tenerla ella acá Porque yo la miraba por tele antes Y ahora no sé dónde anda ¿Cómo anda Dorita Albano? Bienvenida Hola, buenos días ¿Cómo le va? Gracias, muy bien, muy bien Sigue trabajando por las redes Sí, seguimos trabajando en las redes Y mucho trabajo, gracias a Dios Y bueno, en principio agradecerte por este momento Por este espacio que nos estás brindando No, lindo tenerte acá Es como que te saqué de la tele y te traje acá al lado mío Muchas gracias Me encanta tenerte acá Aparte, me gustan los temas que vos abordas Sí, sí ¿Dónde te sigue la gente? Antes que me olvide, ¿dónde te podemos seguir? Bueno, en este momento Permiso, lo voy a promocionar Sí, promociono Tengo el programa de Metafísica Positivamente Programa Positivamente de Metafísica Y estamos trabajando en las redes Está el canal de Dorita Ulbano Dorita Ulbano en YouTube Exacto Es como el mío, Felo Ayala, el tuyo es Dorita Ulbano Ahí está, en YouTube Y estoy en el Face también, como Dorita Ulbano Y el programa Positivamente tiene su Facebook Programa Positivamente Qué lindo Y qué temas abordas ahí, Dorita? Bueno, hablamos del ser Qué lindo Hablamos del ser Hablamos también de los siete principios universales De las virtudes Del poder que tenemos con las virtudes Que todos somos virtuosos Me encantan esos temas Aquella gente que está tratando de encontrarse Exacto Ayer leía a un amigo que publicaba en Facebook El encontrarse El consciente, el inconsciente La lucha diaria Y todo eso Yo digo, tiene que entrar al canal de Dorita Va a aprender mucho Me encanta Sí, en realidad Trabajamos Cómo transformar el pensamiento Mienta Qué lindo eso Sí, ¿no? Que parece fácil y no, no, no Pero todos podemos Te cuento que es re fácil Mirá vos Yo tengo un problema con eso No, te cuento que es re fácil Es tener Es tener ganas Fuerzas Entusiasmo de querer ser feliz Ahí está la clave A veces uno no es feliz porque no quiere Exacto No porque no puede Así es Eso lo he entendido con el tiempo Exactamente Ahora, Dorita No vino para hablar de eso Pero, porque ahí ya me está mostrando, David Seminario de protocolo y ceremonial Esto va a ser este sábado y domingo Exacto ¿Dónde va a ser, Dorita? Contame Bien, el Grupo Metafísico de Corrientes Participa toda la ciudadanía en general Al próximo seminario de protocolo y ceremonial Que se va a estar dictando este sábado 17 de noviembre A las 19 horas Bien Y el domingo, 18 de noviembre A las 11 y 18 horas En el Salón Tupací ¿Son tres charlas diferentes? Son, son tres charlas diferentes O sea, yo puedo optar por ir a una Sí, bueno, pero lo ideal sería hacer lo que vayas todo el fin de semana Todo el fin de semana Todo el fin de semana A ver, a ver, para lo que quiero memorizar Sábado a las 19 horas Exacto Domingo hay dos horarios Sí A las 11 de la mañana y a las 18 horas Exacto El Salón Tupací está ahí en San Juan 1002 Es un salón hermoso Porque les decía que es importante que vayan en los dos días a las tres charlas, digamos, para poder recibir su certificado de asistencia Bien ¿Quién brinda este seminario de protocolo y ceremonial? Bueno, tenemos el honor de que nos visite el profesor Don Rubén Alberto Gabalday Castro Que él es profesor en protocolo y ceremonial Y además es todo un ser con mucha prestancia Porque, bueno, ya lo van a conocer este fin de semana Nos va a contar su vida en realidad también Y nos va a expresar todo el trabajo que realiza Bien, ¿hay que inscribirse previamente o hay que ir directamente? Es sin inscripción previa, es entrada libre ¿Cómo libre? ¿Esto es gratis? Sí Ahorita ya no hay cosas gratis Y menos de esta calidad, ¿no? Y con este disertante Sí, a esta altura de calidad, ¿no es cierto? Sí, en realidad es entrada libre Lo que hacemos es una contribución voluntaria Para poder cubrir los costos Ah, algunos costos, claro Me imagino que hay costos de salón, de sonido, de todo Siempre hay gastos Cabe destacar que el profesor Rubén Alberto Gabalday Castro Es un invitado de Mario Aguilera Bien Porque Mario Aguilera es el que ha invitado al profesor Y lo está trayendo para que nos brinde este excelso seminario Bien, ¿qué puedes contarnos del disertante? Como para ir tomando la idea de con quién nos vamos a encontrar Uy, bueno, la verdad que tendríamos que leer todo su currícula Porque estamos hablando de una persona de la realeza Grosa, como dicen los chicos Grosa Es un príncipe conde Que tenemos el honor de que viva en la Argentina Y que nos pueda explayar todo esto Además de ser doctor en filosofía ¡Qué maravilla! Uno de los tips que te puedo dar, Felo Porque la verdad que es una maravilla Tener a esta persona con todo este conocimiento Aquí en el NEA Estamos esperando bastante gente de todo el NEA Sobre todo los países vecinos ¡Qué bueno! Dorita, ¿por qué es importante asistir a un seminario? Por ejemplo, de ceremonial y protocolo Porque uno dice No, yo a mí eso no me interesa Pero en todos los órdenes de nuestra vida Necesitamos saber algo de protocolo, algo de ceremonial Recuperar ese respeto Pasa por ahí también, ¿no? El buenos días, el buenas tardes, el ser cordial Pasa un poquito por ahí también, ¿no? Bueno, en realidad es muy importante Trabajar, aprender sobre ética, protocolo, ceremonial Para vivir armoniosamente ¿Por qué? Y porque se sufre por ignorancia ¿Cuál sería la ignorancia en este caso? Bueno, no saber saludar Por ejemplo, se anda por la calle inconscientemente Inconscientemente golpeando con las mochilas O las grandes carteras a las personas Contestando mal agresivamente a las personas Bueno, ya que estudiamos metafísica Eso es ley de causa y efecto La vida no toma como que es ignorancia Como que no sabe la persona La vida, lo que vos le das a la vida La vida te devuelve multiplicado Si vos saludás cordialmente por las mañanas O por el día a las personas Sobre todo a las personas que no conoces Porque lo delicado es Tratar con las personas que uno no conoce A las personas que uno ama Que tiene el lado bueno Siempre está el amor Pero las personas que no conoces Entonces, todo lo que es educación Es buena vibración Como dicen los chicos Es energía positiva Entonces vos brindas una energía de amor Una energía positiva a la vida Y la vida te devuelve multiplicado lo que necesitas Eso es muy real Es tan importante saber moverse Y para que la persona viva armoniosamente Viva ¿Qué quiere decir vivir positivamente? Vivir positivamente es moverse armoniosamente En su ambiente En su trabajo, en su casa Con su pareja, con sus amigos Bueno, para eso necesitamos saber sobre protocolo y ceremonial Hay un ejemplo sencillo Y aquí, bueno A ver Cuando la persona no se siente bien Cuando la persona está pasando por alguna situación Por así decirlo, delicada La persona está con un movimiento dentro de sí misma Debajo, ¿no es cierto? Pesado o negativo Entonces, eso se vuelve como una agresividad interna Y lo que le lleva a ciertas personas Es, por ejemplo, a no arreglarse No se arregla No se arregla su ropa, su presencia Exacto No se peina bien Entonces Eso es un gesto de gran agresividad hacia el otro Hacia el otro Es cierto Entonces, el otro El que te atiende La administración pública Donde vas al negocio ¿Cómo te va a tratar el otro a ti? Como vos le mostrás que estás Exacto Además, yo siempre digo Todo lo positivo trae cosas positivas Así que una de las mayores Una de las mayores situaciones que se puede vivir Es ese tipo de agresión Pero nace de la persona en sí Por lo tanto, uno tiene que estar Uno tiene que estar siempre bien vestido Arreglado Y con buena vibra Con buen porte Con buen saludo Con una sonrisa Porque uno nunca sabe Cuando se va a cruzar con un ángel Es cierto Yo me cruzo con varios Te digo Ilustro bien los zapatos Tengo la manía del zapato No salgo si no ilustro bien el zapato Bueno Siempre está brilloso el zapato No sé por qué Me lo inculcaron desde chico Te cuento un secreto Este Tengo una persona muy querida para mí Que lo conozco bastante tiempo Que es el señor Alberto Forastier Uff Bueno Alberto, un gran amigo Que ha trabajado años en esto Sí, exacto En ceremonial Años Lo conocemos porque también Entonces, te cuento Cuando estaba trabajando Hace un tiempo En ciertos lugares Del organismo oficial Nos daba este tips Chicas El zapato impecable Y el cabello impecable Dios Eso me hace acordar Que me comentas Yo tengo un problema Que tengo poco cabello Pero está impecable siempre Bueno Pero realmente Para uno Uno tiene que hacer el esfuerzo Para recibir la felicidad El amor que quiere Uno tiene que hacer el esfuerzo De siempre tener esa ética Esa conducta Ese amor Vos sabés Felo Que no tenemos idea Nosotros Cuando Cómo le podemos cambiar El día Cómo le podemos cambiar La vida A la persona Que le saludas Buen día Es cierto Que le das un gesto amable Es cierto Y todo eso Vamos a aprender Este fin de semana Qué lindo Recordame una vez más Dorita Bien Este fin de semana Ceremonial y protocolo Así es El seminario Ceremonial y protocolo Este sábado 17 de noviembre A las 19 horas Se inicia Con un tema Seguimos el domingo 18 de noviembre A las 11 horas Que es otro tema Y a las 18 horas Por la tarde Que es otro tema ¿No es cierto? Es importante Que asistan Los dos días Para recibir Su certificado De asistencia Entrada libre ¿No es cierto? Y se hace una contribución Voluntaria Perfecto San Juan 1002 En el salón Tupasi ¿Se dice así? Tupasi 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 Gracias David Por el afiche Una maravilla No pueden perderse Este curso Dorita Más que agradecido Por tu visita Lindo verte Muchas gracias Lindo verte Y transmitís esa buena vibra Como decías hoy Que me encanta Me encanta tenerte acá Gracias por la visita Muchas gracias Lindo Lindo Música 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 Música